Sigue el número 4 y con este nos vamos a despedir y después votamos. Su hobby es practicar natación, es de Ramos Mejía. Fuerte el aplauso para Daniel Ponce. ¡Miren Pica! Las chicas miran. Esto no es Sábado Bus. Si cambiamos aceptemos las reglas. ¡Jújate! Le pica, le pica. Ayúdalo que se siente mal. ¡Ay, mi ojo! ¡Ah, no, 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 no! Está bien ese muchacho La enana quería ver algo más de cerca Daniel acá, por favor Acá está, viene Daniel a estar con la enana Un ratito ¡No, blanco! ¡Ahí es! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡A comerla! ¡No se ruboricen! Acérquese, nana ¡Que nos pruebe Joppe! ¡Que nos pruebe Joppe! ¡Vamos, Teudales! ¡Fuerte el aplauso para Daniel Montse! Hoy a full, ¿eh?